Se lanza desde Colombia la iniciativa regional, la sede de la Oficina de las Drogas y el Delito en Colombia, pero para toda la región de Latinoamérica, de la cual Colombia ha sido uno de los países más experimentados, con que más ha trabajado, que ahora servirá para hacer transferencia de conocimiento, apoyo al resto de países de la región y tener una mejor estrategia para combatir el delito de narcotráfico en Latinoamérica. Y finalmente, pues es muy importante saber que a nivel mundial, hoy Colombia es pionero en los ejercicios de lucha contra el narcotráfico, lo ha hecho nuestra policía, la dirección antinarcóticos, tenemos capacidades institucionales, tenemos hoy una campaña como Artemisa, que precisamente frente a esas promesas que hay del cambio climático, previene la deforestación, previene los cultivos ilícitos y la droga que se busca desarrollar en la selva amazónica que la deforesta y por el contrario tenemos una campaña Artemisa que hoy captura a los responsables de esos ecocidios. De hecho, si ustedes recuerdan hace 17, hace dos semanas lanzamos antes de las quemas el cartel de los más buscados por deforestación, ayer cuatro de ellos ya se sometieron y están en proceso de judicialización precisamente, desafortunadamente cuando hay grupos armados ilegales que tienen narcotráfico, utilizan armas, utilizan manipulación para afectar a los erradicadores, policías y soldados de la patria, para afectar a los campesinos que inclusive se contratan para hacer la erradicación utilizando minas, por eso es tan importante continuar con la erradicación manual y que en Colombia entiendan ciertas autoridades judiciales que la aspersión aérea precisamente cuando se hace con precisión es para evitar que se segue la vida de los campesinos, de los policías y de los soldados que como ustedes evidenciaron acá, todos los días se exponen hasta su propia vida para erradicar la corte. Es claro que aquí hay una estrategia sistemática de atentados terroristas, pero el enemigo de Colombia son las FARC, es el clan del Golfo y el ADN que proveen y desarrollan esas acciones terroristas y aquí lo que Colombia entera tiene que hacer es rodear a su policía, a su ejército, a sus soldados, esos atentados terroristas tienen un propósito, reaccionar con retaliaciones frente a los golpes que les ha dado la fuerza pública, la captura de alas Otoniel, la neutralización de alas Fabián del ELN, la neutralización de alas Jones, por eso reaccionan con atentados terroristas de forma cobarde, que se esconden en algunos rincones de Colombia y atenten contra instalaciones militares, pero el propósito detrás es desestabilizar, nuestra fuerza pública no lo va a permitir, en ningún rincón de Colombia se van a poder esconder, los vamos a capturar y los vamos a judicializar tal y como ha sucedido siempre a lo largo de la historia porque nuestra fuerza militar prevalece. Se han reforzado las medidas de seguridad de instalaciones militares, se va avanzando muy bien, por ejemplo en el caso del atentado terrorista de ayer, gracias a la investigación de nuestra Policía Nacional, está claro que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos para los que hay una información sobre los que produjeron autores materiales de esa iniciativa, perdieron la vida un soldado y hay un cabo que está en condiciones críticas, seis de ellos quedaron heridos también, entonces acá yo le hago una invitación a los colombianos es que rodeemos a nuestra fuerza pública, ellos lo que quieren es desestabilizar, quieren denudirnos, quieren generar caos y desestabilización para afectar la democracia, pero Colombia entera lo superarán, de hecho Majibú estaba bajo el mando y la estructura de Joni, él venía desarrollando acciones en Cauca y como aquí quedó especificado cuando se hizo la presentación del frontuario de Joni, él era el máximo cabecilla en el sur occidente, este golpe que da a nuestra fuerza pública es contundente y precisamente por eso unas retiraciones y reacciones de algunos de los artefactos explosivos en contra de instalaciones de policía en Cauca y las afectaciones a la vida. Hay casi 1.040 hombres entre policía y batería y marina buscando dar protección al puerto de Buenaventura y hay una banda que es la local, esa banda de la local ha venido desarrollando acciones criminales, más de 400 de ellos han sido capturados y son los que generan tipos de afectaciones y este tipo de amenazas, se ha buscado por supuesto proteger a la población civil y proteger a los líderes de la ciudad incluyendo al señor obispo, siempre se han dispuesto las medidas necesarias para garantizar su protección y por supuesto esperamos en ese ejercicio garantizar la vida del señor obispo, garantizar la vida de todos los líderes, de todos los miembros de la administración que están allí trabajando con la comunidad. Se logra una reducción del 18% en el total de hectáreas de coca, cerramos el año pasado en 143 mil hectáreas, erradicamos 103 mil hectáreas y este año vamos a erradicar 100 mil más. La lucha ha sido completa con la cadena, destrucción de laboratorios el año pasado cifra récord, 5 mil 700. Incautación de coca, el año pasado cifra récord, 620 toneladas de coca. Nosotros somos conscientes de que es el narcotráfico la fuente principal que genera violencia y por eso lo combatimos, es lo que nutre a las disidencias de la FARC, al ELN, al clan del Golfo y por eso lo combatimos. Hemos venido avanzando, está focalizado sobre todo en unas zonas. La gran preocupación y el gran reto que tenemos es que zonas de frontera, especialmente en el Catatumbo, que concentran esa actividad de narcotráfico y que permiten del otro lado de la frontera, seguir el desarrollo y ahí protegen del otro lado, como es el caso de Venezuela, a los cabecillas de estas organizaciones, hacen más compleja la tarea de luchar contra el narcotráfico, pero tenemos un compromiso indeclinable en hacerlo.